Te dañé buscando en todas partes Y casi casi no logro encontrarte Amor sincero fue duro y esquivo hasta que tú, tú llegaste Alegras con tu luz todo momento Vivo feliz y vuelo con el viento Lo que siento hoy es muy bonito, ay bonito, muy bonito Ay, este amor es bonito, bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito, no me pellizquen que así me quedo yo Ay, este amor es bonito, bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito, no me pellizquen que así me quedo yo Quiero siempre tener tu amor Eres tú mi bella bendición Si te sale un error Solo quiero hacerlo mejor No dudes de mi corazón Voy a cuidarte como a nada Lo que siento hoy es muy bonito Ay bonito, muy bonito Ay, este amor es bonito Bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito No me prediquen que así me quedo yo Ay, este amor es bonito Bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito No me prediquen que así me quedo yo Cuando tú no estás aquí yo me desespero Necesito verte o de amor me muero Porque por todos lados si no había encontrado Nadie como tú Me gusta tu sonrisa, tus ojos, tu pelo Si me das un beso yo siento que vuelo Eres poesía, única en mi vida Mi alma gemela, la más bella melodía Baila salsa choque Que así me quedo yo Ay, este amor es bonito Bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito No me prediquen que así me quedo yo No quiero perderte Contigo soy tan feliz El tiempo pasa volando Y la verdad Era lo más bonito que tengo Lo que yo siento es bonito Muy bonito Muy bonito Si no me predique se me quedo yo